México se ha caracterizado en los últimos años por tener reinas de belleza muy competitivas y este show que les vamos a presentar justamente reúne todo eso y es el evento de México en la piel producido por Tony Berber en donde verás reinas como Yuridia Durán, Karen Bustos, Andrea Basarte y muchas más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!